Una razón más por la que me siento orgullosamente mexicano, el mariachi, porque el mariachi nació en México y se expandió al mundo. Y junto con esta curiosidad y este orgullo mexicano, me puse a investigar el origen de la palabra mariachi. Y me resultó interesante saber que los antropólogos mexicanos dedujeron que la palabra mariachi viene del nombre de la tabla con la que se formaban los tablones, donde las personas bailaban mientras escuchaban a grupos musicales locales. Sin embargo, creo que esta es una definición un tanto burda de lo que realmente significa. No sé si realmente sea el significado original, pero hay más allá y les cuento. El día de hoy, simplemente el mariachi significa conjunto de grupos musicales mexicanos. O sea, esa es la definición general. Pero yo encontré otra que creo que es la que más se asemeja a lo que realmente representa el mariachi. Y esta es una palabra maya. Y también se le atribuye el origen de la palabra mariachi. Por eso les comentaba que hay muchas versiones de la misma. Y la palabra en maya se pronuncia mariamchim. Y esta palabra significa los que llevan mi misma sangre. Yo creo que es una forma realmente representativa de lo que significa un mariachi hoy en día. Porque el mariachi de verdad te conecta y hace que todo un grupo de personas, incluido el grupo del mariachi, y el público al que está escuchando la canción, se conecten en una solo. O sea, se vuelve de verdad tan fuerte este vínculo donde el grupo está interpretando con su mejor forma y su mejor versión una canción, todos tocando al unísono, y el público se conecta y se mezcla también con esa canción, juntos para vivir un solo momento. Y esto, si nunca has escuchado un mariachi en vivo, seguramente me vas a tomar de a loco. Pero si tú ya has escuchado un mariachi, sabes exactamente de qué hablo. Es algo impresionante de verdad y disfrútalo. Si tú tienes un mariachi cerca, si nunca lo has escuchado, te invito a que lo escuches porque de verdad es una maravilla lo que te pueden hacer sentir. Vívelo, nuestros padres lo vivieron, nuestros abuelos, y por eso es tan fuerte esta raíz. No sé si sabías, pero también el mariachi recibió el sello de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. ¡Wow! Además, el mariachi es el traje más popular del planeta Tierra desde el punto de vista musical. Así que, más razones para sentirte orgullosamente mexicano, ¡cómo no! Y que viva el mariachi y que siga viviendo para siempre. Nos vemos en la siguiente emisión del Bigote del Mariachi. Un par de ojitos negros, un cielito lindo de con...